¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos con un nuevo episodio de God of War, chicos. He arreglado un poquitín el tema del audio, ¿vale? Sí que vais a notar diferencia en cuanto a mi voz, ¿vale? Es diferente a PC porque en PC tengo un ecualizador que en PlayStation no puedo utilizar. Así que, bueno, en PlayStation vais a notar que quizás la voz es un poquitín más robótica porque no puedo tirarla hacia la zona de los graves. Dicho esto, chicos, también he arreglado el tema del sonido que me habéis dicho que en el primer episodio pues quizás se escuchaba poquito el juego. Y quizás demasiado mi voz. Así que lo he equilibrado y yo creo que ahora ya está perfecto. Y vamos con un nuevo episodio, chicos. Fijaros esto, o sea, es que... ¡Oh! Esto, 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 esto. Esto es... ¡Oh, qué gustazo! ¡Oh, qué gustazo! Vale, ya lo deberíais estar escuchando bien, ¿vale? O sea, se escucha bastante bien las hostias y el recibimiento del hacha. En cuanto a controles, he estado repasando los controles, ¿vale? El esquivar es la X. Era el botón más sencillo, ¿vale? Doble X hace esto, una X hace solo un movimiento así, como de... ¡Oh! Como de... ¡Oh! ¿Vale? Y doble X, pues... ¡Uh! Voltereta. Y para parar los golpes, pues con el R1 es muy sencillo. Los controles de God of War son súper, súper, súper sencillos. Así que venga, vamos con Atreus. Vamos a... a ver qué nos dice. Venga, ahí lo subimos con la espalda. Eh, habíamos derrotado a un troll en el episodio anterior y teníamos que ir a la zona de la casa, ¿vale? A nuestra casa. Y me hacía falta vida, así que guay, porque aquí veo vida. Vale, nos recuperamos esa vida. ¡Qué gráficos! Por Dios, no paro de decirlo. ¿Eh? ¿A dónde apuntas? ¡Ah! Vale, aturdir enemigos. Hay una barra de aturdimiento bajo la salud del enemigo. Al atacar al enemigo de forma continuada causarás un daño de aturdimiento. Vale, se llenará. Cuando esté completo el enemigo podrá... Vale, esto es como el tema de ejecutar el combo. ¿Os acordáis de God of War 1, 2 y 3? Pues cuando se quedan tontos, ¿vale? Aparecía una tecla. En este caso, R3 será la tecla que nos permita ejecutar el combo. Las flechas de los ataques sin armas causan más daño de aturdimiento. Kratos puede cambiar los ataques sin armas lanzando el hacha o guardándola con... Vale, ¡ah! Vale, vale, vale. O sea, algo así... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Uy! Además, mira, lleva una villa detrás donde queda el hacha puesta. Es que son detallitos chulos. Comentaros, chicos, que un poquito más adelante, en el episodio, ¿vale? Haré un repasillo de todo el menú. Quizás al final del episodio. Para que veáis la cantidad de cosas que hay por hacer. Así que, venga, va. Vamos a empezar. Vamos a lanzar de una achita. Toma, amigo. Se ha congelado. Venga, listo. Van a venir más. Ahí está. Vale, ¿veis? Vamos a parar el gope. ¿Veis? Hemos parado el gope. Así desbloquamos una nueva tarea. Mira, que es el tema de ir parando golpes. Lo debería ir haciendo, de tanto en tanto. Porque nos da la experiencia. Uf, como ha pillado. Mira, mira, aturdimiento. Vamos a por él. Ahí está. ¡Dios! ¡Dios! ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Venga, hay cositas por aquí para coger. Creo que estos son monedas, ¿vale? Esto debe ser otra bolsita de monedas. Perfecto. Vale, a ver si hay por aquí alguna cosilla. Ya sabéis que God of War es mundo abierto. Y hay un montonazo de cosas para hacer. Y para conseguir. Vale, ya he subido. A ver, aquí no habrá nada, ¿no? ¿Esto se puede romper? ¡Ah, amigo! Ojo, porque hay cajas que contienen cosas. Y... A ver. Mira, mira, mira. Uy, lo he cogido y no la necesitaba. Bueno. Es igual. Vamos a ver aquí qué hay. En estas dos. Vale. Nothing the nothing. Y... A ver qué nos dice. ¿Por qué esta puerta parece que está bloqueada? Madre mía. A ver. Nueva tarea. Cámaras ocultas 1 de 7. Mantén pulsado para ver la información. Vale, vamos a ver la información de esta puerta. Cámaras ocultas encontradas 1 de 7. Vale, hay 7 puertas cerradas en todo el mundo. Encuéntralas. Vale, pero se pueden abrir. Entiendo que sí, ¿no? A ver, me dice redonda. ¿Es un espejo? No puedes abrir las puertas, ¿eh? Silencio. A ver, aquí nuestro hijo... Eh... Aquí nuestro hijo... Bueno, cojo... Voy a dejarme la vida. Nos ha dicho... ¿Qué? ¿No puedes abrir la puerta? Eh... Nosotros silencio. Vale, aquí que puedo subir. Vale, perfecto. Bien. Buenísima. A ver... ¿Tú dónde vas? Ya voy cogiendo de práctica, chiquillos. Ya voy cogiendo de práctica. Vale, toma, por hablar. Buenísima. Vale, tengo que empezar a aprender a parar los golpes y tal. Sobre todo cuando vengan por la espalda. Vale, ahí le he dado, ¿eh? Ahí me has engañado porque le he dado. Vale, ahora sí. Buenísima. Uy, 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 uy. What the fuck? ¿Qué es eso? Esto es uno nuevo, ¿eh? Vamos a ver. El hielo no le va a hacer daño, ¿no? Seguramente. Vale, no. Le acaba de parar el hacha así directamente, ¿sabes? Vale. El hacha no funciona. Vale, los azules no funcionan con el hacha. Entonces, ¿qué voy a tener que utilizar? A ver... Quizás... Vamos a ver. No, 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 no funciona, ¿eh? Vale, vamos a pensar, vamos a pensar. A ver. Tú podías dispararle, ¿no? A Treus. Vale. Tú le puedes disparar, pero... Ah, vale, vale, ya está. A puñetazo limpio, ¿no? La guardamos. A ver. ¿A puñetazo limpio? ¡Ja! A puñetazo limpio, amigo. Con el escudo. Vale, 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 vale. Ya sabía yo que sí. A ver, es que no tengo otra opción. O sea, o es hacha... O es patada limpia y pura y dura. Toma, 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 toma. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo está pillando, por el amor de Dios? ¿Vienen más? Ya te he dicho que en el bosque hay algo distinto. Y yo te he dicho que te calles. ¡Uy, qué saco, ¿no? A ver, entraña de la vida. Vale, vestuario actualizado. Vamos a hacer un repasillo, ¿vale? De las cosillas que tenemos aquí arriba. Fijaros, ¿qué es esa cosa? Parecía un ladrón, pero su voz sonaba tan extraña. Ni siquiera padre sabe qué es. Vale, debe ser como un ente de hielo, ¿vale? Le vamos a decir. Fijaros, aquí a la derecha tenemos diferentes recursos que podemos ir recogiendo en el mapa. Después tenemos las metas, ¿vale? Que deberían ser las misiones principales y secundarias que hay que ir completando. Después tenemos el mapa, que de momento hemos visto, pues, solo esta zona. Pero fijaros que es enorme, ¿vale? Es que es... ¡Uf! Es enorme. Y queda muchísimo por ver. Finalmente tenemos las habilidades, en las cuales yo ya he comprado una primera habilidad. Que era esta de aquí, que era combat a distancia. Diría que era... No. Ah, compré esta de aquí, ¿vale? Esta... No. Esta compré. Ahí cual compré. Ah, sí, porque la puede ir mejorando. Vale. Aquí en escudos también tenemos diferentes habilidades y después tenemos las habilidades de arquero, ¿vale? Tenemos como las tres grandes secciones. Finalmente tenemos armadura, la cual sí que pude engarzar una pieza. Aquí veis abajo que pone símbolo de perseverancia. Defensa 2. Pues pude engarzar eso que me da un poquito más de defensa. Y en cuanto a armas solo tenemos el hacha, que de momento... Bueno, y el escudo también. Y el arco de Atreus. ¿Vale? Dicho esto, vamos a seguir adelante. Hay que coger un par de cosillas del suelo. Vamos a coger esta bolsita de aquí. Plata. Vamos a coger vida, que nos hacía falta. Y fliparemos, ¿eh? Cuando se combinen los guerreros. Cuando parezcan rojos, azules y tal. Va a ser... Bastante interesante. Vale. Atreus está por aquí. Entiendo que tengo que tirar esto, ¿no? Sí, además se pone azul. Vale. Venga, vamos para abajo. Uy, esta zona es rara, ¿eh? Ojo. Los árboles marcados. Vuelve a casa. Vale. Ah, esta es nuestra casa. Vale, vale, vale. Uy, fijaros la nieve. Uy, fijaros la nieve. Y está muy bien hecha. Está muy bien hecha, ¿eh? Aquí todo el mundo nos va a atacar, Atreus. No te preocupes. Me habéis dicho de poner subtítulos, pero como las voces ya son en castellano, no quiero ponerlo, ¿vale? Porque si no, ensucia un poco el tema de la pantalla. Vamos a ver si hay algo aquí dentro. Entra, chico. A ver, el objetivo era volver a casa, ¿no? Entiendo que tenía que hacer eso. Ah, ya se ha quemado el cuerpo, ¿no? Claro, habíamos dejado incinerándose. Exacto. Está como recogiendo las cenizas, ¿no? Parece. ¿Cuánto ha sufrido Kratos a lo largo de su historia? Vale, pues parece que tenemos las cenizas. Comentaros, chicos, una cosilla sobre el título del juego que me ha llamado bastante la atención. Y es que no se llama God of War 4, sino que se llama God of War. Es como si empieza una nueva trilogía, ¿vale? Es decir, teníamos una trilogía más las precuelas y tal en la mitología griega y parece ser que ahora que estamos en la nórdica empieza una nueva trilogía. Por lo que seguramente no nos vamos a encontrar en este juego a los grandes dioses mitológicos nórdicos, sino que yo creo que los van a ir separando, ¿no? A medida de las siguientes trilogías, a medida que vayamos avanzando en el juego. Es muy interesante, chicos, es muy interesante. Y yo estoy con un hype de la hostia con este juego, de verdad. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas, está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. No es que me pegues, es que lo intentes. Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. Muy débil. Otra vez. Otra vez. ¡Basta ya! ¡Otra vez! Es un claro ejemplo de que la ira le ha hecho caer al suelo. Muy buena enseñanza. La rabia puede hacer que te pierdas. Exacto. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¡Uh! Me está vibrando el móvil. Ahí el móvil, el mando. El mando. ¡Ay, Dios! ¡Sal de ahí! ¿Qué es eso, tío? No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. ¡Ahora! Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. No sé si servirá mucho de protecciones o que no. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. ¿Quién es, tío? ¿Quién es, tío? Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. De tu clase, sabe. Está referiéndose a los griegos. Y tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. Toma, ya. Vete. De mi. Casa. Tú. Tendrás que matarme para que yo haga eso. ¿Qué dices, tío? Está controlando la ira, ¿eh, Kratos? Te lo advertí. ¡Al fin! ¡Dios! Te lo buscaste. ¿Pero quién es este tío? No, 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 no. Vale. Me toca. ¡Hula! ¿Qué dices? ¡La madre! ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! Vale, 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 vale. El desconocido, ¿eh? Bueno, entonces llevo un hachazo en la cara. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me viene por la espalda! Vale, vale, vale. ¡Toma ya, chaval! ¡Uy! ¡Hemos tirado el árbol! ¡Buenísimo! ¡Y le rebota! Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, amigo. Ya esquivo, ¿eh? Vale, vale. Va a estar complicado esto. Ya lo veo. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Esquivamos. ¡Buf! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Quieto, quieto! Quieto ahí. Vale. ¡Vamos! ¡Bien! Vale, le queda más o menos aproximadamente la mitad de vida, chicos. ¡Yas! ¡Ya está! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡En la cara! Vale. Básicamente, eso es como un tutorial. Vale. Para utilizar... ¡Oh, lo, lo, lo! Para utilizar el escudo. ¡Madre mía! La que me está dando. ¡No! No, dentro de casa no, tío. ¿Pero qué quiere este tío? ¿Por qué hay dos camas? No, tío. Vale. Vamos. ¡Ulo, los guantes! ¡Ulo, los guantes! ¡Que están rojos! Dios, que pelea, por Dios Toma, patada en el culo Nos ha dado Sí, me parece a mí que sí ¡Toma! Buenísima Buenísima Viejo y lento No deberías haber venido a Midgard Vamos ¿Qué? Se está curando ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado Dios, Dios Vale, nos está pegando la paliza de nuestra vida, me parece a mí Muy bien, quizá lo haga quien sea que tengas en la casa No, 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 no La ira, eh Dios ¿Pero qué es esto, tío? Que no, tío, que no vas a entrar en casa No vas a entrar en casa, ¿vale? Te ha quedado claro que no vas a entrar en casa No vas a entrar Que no vas a entrar en mi casa ¿Vale? No sé si te ha quedado suficientemente claro que no te voy a dejar entrar en mi casa No me has dejado acabar la frase Casa, amigo ¿Qué escondes? Eres un bufón No Entrarás Estoy perdiendo el tiempo Vamos Ahí te he parado, amigo Ahí, te he parado y te ha caído todo el bosque encima No Pero se va a curar otra vez, ¿no? ¿Me da la sensación? Vamos, si se ha curado una vez Dios, 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 Dios ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué has hecho, Kratos? ¿Qué has hecho? Vale, estamos hechos una shit Con esto se puede haber cargado la casa, ¿eh? Con todo este terremoto Un claro ejemplo de que la ira nos puede arruinar la vida Y... Uf, tío, necesito vida, ¿eh, tío? Eh... Y puede ser que... Nuestro hijo... ¿Qué? ¿En serio estás vivo? No puede ser, tío No puede ser ¡Dios! Se ha curado otra vez Cuando Odin me envió, ¿eh? Cuando Odin me envió, ¿eh? Esto es muy bola de drag Muy bola de dragón Claro, porque se vuelve a curar el tío ¡Uy, le está cayendo el... ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Uf! Tío, que casi hemos caído... ¡Olo, qué guapada, tío! ¡Qué guapada! ¡Mira, mira, estamos rojos! Estamos llenos de sangre, tío Es que vamos a morir, ¿eh? Si seguimos luchando ¡Olo! ¿No puedes ganar? No siento nada Pero tú lo sientes todo Y sigues intentándolo No soy como mi hermano ¿Nos acabamos de curar? Esto no habría terminado así Pero no ¿Nos acabamos de curar? Acabemos con esto Vale, vale, vale Ahora está en su modo ultimate Vamos ¡Ay, madre! Vale, vale, vale No sirve nada No sirve nada lanzarle El hacha No Va a costar esto, ¿eh, chicos? Vale A ver, amigo Dios Necesito vida Necesito vida Vale, vente, vente Vale, vale, vale Cuando se meta a volar Es que se vuelve a levantar El tío, ¿sabes? Uf No, 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 no No, 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 no No tío No tengo vida Vale, necesito vida Y no sé todo Lo puedo lanzar Fuera No, no. Uf Estoy poniendo los nervios Tío Buah Tenía que morir Uy, lo he quedado enterrado, tío No sé si tenía que morir Vale, creo que no Como eso parece Vamos a intentarlo de nuevo, tíos Porque está complicado Venga Vamos a hacerlo mejor esta vez Vale No, es que ese ataque sobra Vale Justo cuando cae también Ese ataque sobra Vale, este lo esquivamos bien Venga, buenísima Vale Venga, venga, venga Nosotros lo estamos haciendo bien Vamos Pues mira, dos que se lleva Vale Vamos Vale, no Toma He esquivado, chaval Vale Vamos bien Vamos bien Complicadillo, eh, amigo ¿Otro? No, tío Vale O si te podéis lanzar abajo Acabaré contigo Vale Vale Le estoy haciendo ataques Eh, fuertes Todo el rato Igual debería cambiar A ver Bueno, no está mal Vamos a probar con los sencillos Ahí estamos Me la ha parado Me la ha parado, amigo Ahora sí Venga, tercera vez, eh, tíos Vamos Ahogarlo Dios Qué asaco, tío Qué asaco Que no Quieto aquí Me daba que fueres un rival Digno que al fin me hiciese sentir algo Pero nada Imposible Cuidado el ojo Dios Vamos Oh Adiós Pero, vale que era enviado por Odín Pero este tío, ¿de dónde aparece? El Taratreus por ahí mirándonos Lo hemos hecho bastante mejor, eh Esta vez Ya saliendo un poco los ataques Vale, pues seguimos avanzando Me conocía Me conocía Conocía mi pasado Segurísimo Me han encontrado Después de tanto tiempo No hay sitio donde esconderse, Kratos Ya lo sabes ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo Para llevar tus cenizas A la cima de la montaña Ah, la mujer Vale, vale La señal de la mujer Uf Vamos, va Kratos, tú has podido con esto y con muchos más Esto es solo el inicio Yo tampoco No sé Cómo hacer esto sin ti Está hablando con la mujer, eh Yo creo Venga, va Pero imposible quedarse aquí Sí Sí, tenemos que irnos El chico está flipando Sí Recoge tus cosas Nos marchamos No estaba lista No lo estás Pero no tenemos opción Sí, porque quedas aquí Ya saben dónde vivimos O sea que Tienes mejorar Sí, señor La montaña Va a ser un viaje muy grande Empieza un viaje Comienza el viaje La senda de la montaña Vale, chicos Pues vamos a dejar el episodio de hoy aquí Espero que os haya gustado esta increíble batalla A mí me está encantando Comentaros que God of War va a coger mucha prioridad, chicos A mí me está encantando este juego Estoy disfrutando como un enano Espero que vosotros también Así que nada más Se agradecería como siempre Que dejéis un buen like, chicos Que compartáis el vídeo con todos vuestros amigos Y como digo siempre Y ya sabéis Nos vemos En el próximo Vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.